El asesinato contra Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de Ecuador, empaña la campaña de las elecciones anticipadas en el país. El gobierno ha decretado el estado de excepción durante 60 días. El ministro ecuatoriano del Interior ha asegurado que los seis detenidos por el asesinato son extranjeros, aunque no ha revelado su nacionalidad. El presidente Guillermo Lasso ha asegurado que no va a haber impunidad para los asesinos y ha pedido a la gente que vaya a votar a las urnas para fortalecer la democracia. Mientras, la familia del candidato presidencial apunta contra el gobierno de Lasso y le responsabiliza por no poner medidas de protección a Villavicencio cuando todo el mundo sabía que estaba siendo amenazado. El país vive en un estado de excepción permanente. Este nuevo estado estará vigente durante 60 días. Se suma a otros que ya había activados en el litoral del país después de que hace unas semanas asesinaran al alcalde de Manta durante la visita en una obra pública. Dos escoltas flanquean a Fernando Villavicencio a su salida de este colegio de Quito. Justo cuando se disponía a subir al coche, tres disparos acaban con su vida. Le trajeron acá a la clínica de la mujer. Desgraciadamente ya no tenía signos vitales. Le dispararon varias veces y en la cabeza. Y ese momento era como una luciérnaga de balas. Ese rato eran como unas 100 balazos, eran como luces. Yo avancé a correr a un baño agachado así gateando. El candidato presidencial acababa de dar un mitin en el que volvió a ser de la lucha contra la corrupción una de sus banderas de campaña. Demasiado dolor acumulado. Ríos de plata y de riqueza que han ido a bolsillos de delincuentes de cuello blanco, de guayabera e incluso delincuentes de poncho. Ya había denunciado amenazas contra su vida por parte de Fito, un criminal ligado al cártel de Sinaloa, aunque apuntaba más allá. Son las mafias políticas que están atrás de Fito, los que están atrás de esta amenaza en contra de mi candidatura. Era uno de los ocho contrincantes en disputa por suceder a Guillermo Lasso, el presidente del país, que ha decretado tres días de luto y el estado de excepción durante 60 días. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. También Rafael Correa ha condenado el asesinato. Las investigaciones de Villavicencio, de profesión periodista, fueron clave para sentar en el banquillo y condenar al expresidente. Su asesinato tiñe de sangre la campaña electoral en medio de la crisis de seguridad que azota Ecuador. 2022 cerró con récord de muertes violentas y sus puertos son grandes trampolines para el envío de droga a Europa y a Estados Unidos.